Ustedes ven ese conejito que está ahí, miren como yo lo agarro, está quitado de bulla, así se agarran fácilmente, miren, ahí se me encapó, vamos a ver si agarramos otro, ellos son familia de la liebre, son rápidos, bien rápidos, vamos a ver cual de ellos agarramos, solo es agarrarlo en el cuello de esta manera, yo no acostumbro a estarlo cargando ni nada de eso, miren allí están planeando algo, aquel conejo crema, ese que está ahí, ustedes lo ven, ese es el papá de muchos de los conejos que ustedes ven aquí, vamos a ver si tenemos éxito agarrando otro, miren ese, miren la posición en que está, este que está aquí, mirenlo aquí, vamos a ver si acercamos, vamos a ver calladito, y aquí vamos, mira, míralo ahí, oye, es dramático, mira que dramático, miren, a ellos no les gusta que lo anden, agarrando, o sea, yo no acostumbro a estarlo agarrando, a ellos no he dejado que yo pasen, pero miren, miren que drama, mira eso, mira eso, cálmate, 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 que te voy a liberar, ya, te voy a liberar, cálmate, ya, estate tranquilo, 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 mírala ahí, ve, ya, vete, 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 corre, miren ese, en la misma posición, vamos a agarrarlo ahora, ahí, aquí te tengo, chico, 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 chico